Hemos estado desde las 3 de la mañana de ayer hasta las 10 de la noche que hemos estado con unas bombas que nos trajeron de defensa civil, pero solo los vinieron a dejar y dijeron que ya hagamos a cargo a nosotros. Nosotros hemos estado botando el agua, dijeron justamente que iban a venir a dejarnos este material para relleno, y justamente dijeron que los iban a dejar, han dejado por allá, que donde no hay, como ustedes ven como están las rumbas de material, donde no se pueden verificar mal. Acá ni siquiera vinieron a decir y dijeron que antes que no pueden venir porque se vayan a afangar. Usted ve bien que está duro el suelo. Hasta ahorita estamos esperando nada, para siquiera, mire cómo está usted adentro. Las motobombas las trajeron y no vinieron operarios, ¿les dejaron a ustedes que lo hagan? Nosotros mismos, hasta las 10 de la noche nos está botando el agua, pero ya no se puede. De la maquinaria vino, pero porque lo vio medio duro, ya agarraron y se fueron. Por ejemplo, ahorita esa agua quiere una buena zanja para no estarlos molestando a la municipalidad, pero hasta ahorita dijeron que los iban a venir a dejar material, pero hasta ahorita no vemos nada. Por ejemplo, temprano he estado cargándole, por allá yo, aunque sea para mis cuartos. El riesgo de que empiece a llover, vemos ahí las lluvias, entonces lo que quieren es material para altear el nivel de su... Claro, para siquiera sostener a dónde, pues, porque nos dicen que los vayamos a otro lugar. No es fácil de irse y moverse, ¿no? Fuera que fuera uno, nomás uno y moverse, pero tenemos que invertir. Ahorita que estamos con estas cosas, no se puede, pues. Ya ves, ahorita el CEPF es de civil, ya no se aparece. Dijeron ayer que no podían muy bien los maquinarias porque estaban ocupadas, otros que estaban malogradas. Ahora, ¿qué esperamos de la municipalidad? ¿Ah? Eso es lo que nosotros le pedimos. No le pedimos que no le hacemos mal la propaganda, ¿no? Eso no me importa porque yo no soy político, nada. La cosa es que vengan a apoyarnos siquiera con el material. En otra parte, las máquinas han estado dejándolas en su casa. Esa que descargan, les ha puesto a donde ellos han querido. Pero acá nada, pues, amigo. Uno cuando dijo, cuando se mojan, se mojan todo. Otra parte, de otro sitio se viene el agua aquí. Ni siquiera vienen a auxiliar. Hemos estado, ayer anoche, hemos estado hasta aquí de agua, ve. Ahí está usted bien. Nuestras camas ya estaban rebalsando. Pero no vienen, ni siquiera dejaron material. Eso es lo que nosotros pedimos que la autoridad, los apuntaron. Ocho que estaban acá. Ocho, pero para otro sitio que les han dejado material. Ya lo han dejado allá, hemos visto allá rumas de arena. Está usted bien, claro, que ni siquiera lo, todavía. Pero nosotros, ve cómo estamos ahorita. Hemos estado desaguando. Si quiere, vayamos del lado ya. Adentro usted. Si podrían dentro y ganar a los domicilios, cómo hemos estado fangando. Hasta ahora no se puede. Hemos estado durmiendo ahí. Sí, como dijo. Más por los hijos, pues. Nosotros queremos que aquí, las autoridades, viene ese día, pero mire, como vio esta parte un poco duro, dice, nosotros queremos que haga una zanja para que desagüe aquí, para que toda esa agua desbote y no está los molestando a las autoridades, para que a veces los hacen caso, a veces no los hacen caso. Esto queremos que haga una zanja buena para que bote. Hay harto para que pueda desbocar a ese cierre el agua. Eso es lo que nosotros le pedimos acá, bueno, a esta familia que estamos acá más afectados. Porque de otras familias no sabemos si estarán de repente más afectados. ¿Son dos familias acá, justo que se...? Somos, sí, somos una familia, como dijo de acá, una, de esta última. Y otra cosa, este, le digo a las autoridades que estas dos casas que están aquí, nadie viene a vivir. Hay morciégalos en esa casa, no se puede sacar desagüe para poderse botar el agua. Las autoridades que quieren entregar esos solares deben de entregarle a quienes de verdad necesitan, necesitan vivir. Yo hace poco que estoy acá en esta población de Sechucis, yo solicité otro terreno para un hermano que tengo acá en Sechura y dicen que ya están entregados. Pero realmente esta casa que están enfocando ustedes ahí, esa casa nadie vive. Hay morciégalos adentro. Pero si quieren, dicen que era de una de Sechura, de igual que el señor de Sechura, dice que lo ha vendido a uno de Chucis. Yo no sé por qué la gente y las autoridades de acá hacen, entregan y por querer no van a vender. Y si quieren yo pedazo ese triplal allá y van a enfocar cómo están los morciégalos adentro. Eso es lo que nosotros les pidimos. Estamos pidiendo este tema a ustedes, pueden observar amigos de la zanja que han intentado hacer, nos dice la maquinaria, pero se han ido, no lograron hacer una zanja. Porque dice que estaba duro. Estaba duro, ¿cómo una máquina pues no va a poder? Es este tramito, este, que ya por esto no lo dejaron, ya se fueron porque dicen que estaban duros, justamente. Pero nosotros le pedimos al alcalde, a autoridades que vienen a hacer tantas cosas acá, que vengan a hacer esta zanja para no estarlos molestando. Eso es lo que no, de mi parte no me gusta estarlos molestando, irles caiciéndoles, hablándoles, diciéndoles, que me hagan una buena toma de caja de desagüe para no molestarlos. Eso es lo único que nosotros le pedimos a la autoridad, al alcalde, que haga esa obra, nada más. De lo resto está, eso es perfecto, señor. Bien, amigos de Clips TV, entonces con estas imágenes, con estas imágenes nosotros estamos concluyendo, porque la verdad nos preocupa muchísimo, son familias. Y aquí también un llamado de solidaridad de las familias que quieran apoyar a estas cuatro familias. Los niños se encuentran acá, en la parte ya, ingresas a la plaza de armas de Chucis, a la mano derecha, te ubicas la familia que se encuentra ubicada aquí, necesita de nuestro apoyo.